Bueno, pues de manteles largos, definitivamente, por la presencia del maestro Eugenio Aguirre, escritor de una vasta obra, pues vinculada no sólo a la literatura, sino también a la historia, ¿no? Y Kenia Velázquez, por supuesto, francamente. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias, Arnoldo y Kenia. Tiene nombre de país, así que. Qué bonito nombre, sí. Gracias. Te pasa como a un personaje de una novela mía que se llama Cantoya, el alonauta, y mucha gente piensa que lo confunde con Cantoya, sí. Y lo escribe, inclusive, con Y. Pues qué bueno que está aquí. Lo reconoce la Feria Nacional del Libro de León por su compromiso con las letras. ¿Eso qué significa para usted? Bueno, estoy muy gratificado, muy honrado con este reconocimiento, porque sí, efectivamente, pues tengo 50 años escribiendo novelas, cuentos, ensayos, y ha sido una entrega apasionada, intensa, con un compromiso profundo y total por la literatura mexicana. Siempre he admirado a los escritores mexicanos que han creado obras extraordinarias, como Juan Rulfo, como Juan José Arreola, como Carlos Fuentes, como Jorge Iguarguengoitia, como muchos. Bueno, la lista es... Paz. Paz, sí, también. Con todo y todo. Lo concederé con cierto retortijón, pero sí, sí, bueno, como escritor fue un hombre notable. Oiga, a ver, y no acabamos de ser un país de lectores, no obstante que sí lo somos de escritores. ¿Dónde habría que hacer clic para que también mover eso? Bueno, entre las actividades que he desarrollado con mi compromiso con las letras, yo fui director de publicaciones y medios de la Subsecretaría de Cultura, todavía no existía con la culta, de la Secretaría de Educación Pública, y en el periodo que trabajé publicamos mil cien títulos con un tiraje, yo puedo calcular, de cuarenta, cincuenta millones de ejemplares. ¿Lecturas mexicanas? Lecturas mexicanas, me tocó coordinar las dos primeras series, coordiné también una serie que se llama Ya leíste, paraíste. Además, qué libros tan bonitos. Preciosos, con portadas maravillosas de Rafael Castro. Exacto. Fue un proyecto excepcional, pero los libros se agotaron, esto es lo importante. Se vendían en los puestos de periódicos, era también el tema, no solo en las librerías. Así es, y los de liste se vendían en cinco pesos en las tiendas de liste y agotamos dos millones de ejemplares. En semanas, o sea, sí hay una ausencia de un público lector evidente, pero también hay sectores sociales que son lectores ya destinados a leer libros toda su vida, pero quería hablarles, se crearon en ese periodo los rincones de lectura, por ejemplo, que siguen actualmente, con Marta Acevedo y con Felipe Garrido, se crearon las bibliotecas de aula, que no sé si continúen, espero que sí. Se hicieron esfuerzos notables y yo he trabajado mucho en proyectos para el desarrollo de hábito de la lectura. Los resultados son todavía menores, no hemos alcanzado los niveles, pero hasta donde sea estadísticamente sí ha habido un aumento en el número de lectores del país y yo presumo que esto irá aumentando paulatinamente hasta que alcancemos una medida que sea, digamos, aceptable. Maestro, hay mucha discusión, le voy a hacer una pregunta incómoda, porque es invitado de la Feria del Libro, pero es en torno a las Ferias del Libro, ¿sí ayudan a que haya más lectores, si realmente difunden la lectura o sólo es un gran puesto de libros? No, no, claro que apoyan el hábito de la lectura. Mira, la FIL de Guadalajara es la segunda feria más importante del mundo, después de la de Frankfurt. Frankfurt, por encima de Buenos Aires. Por encima de Buenos Aires y de Madrid y de otras plazas importantes. Y ahí yo he visto como la gente entra, entran multitudes de gentes y todos salen cargados con libros. O sea, si ayudan, si apoyan en la lectura, espero que aquí en León suceda lo mismo, porque ya lleva 26 años esta feria, o sea, ya es una feria con raíz. Ya el hecho de que haya durado tanto me parece que es bueno. Es por algo. Y se hacen ferias en Mérida, se hacen en Zacatecas, en Oaxaca. O sea, sí están sirviendo, sí están apoyando el hábito de la lectura, porque también es muy importante que la gente se vincule con los libros como objeto de arte, como algo tangible que pueden tocar, que pueden paladear, que pueden acariciar las portadas, que pueden ver los colores de las portadas, los títulos son muy sugestivos. Ahí está también vinculación epidérmica con el libro que es muy necesario y que ahora tenemos que pelear para que no nos gane esa parcela, digamos, la electrónica. Pero a lo mejor no hay que pelear, ¿no? No, yo creo que hay que sumar. Hay que hacer un matrimonio ahí, medio bien ha venido, aunque sea... Y mucha gente lee libros en papel y cuando está de viaje, por razones de casuística, compran los libros en e-book y los leen, pero todo lo que sea destinado a la lectura, todo lo que se lea, aunque sean cómics, aunque sean novelas de vaqueros, aunque sean panfletos, todo sirve, porque ayuda a las neuronas. Nos hace conocer otras vidas. Exactamente. Oiga, y viene usted ahora, esta es su nueva obra, Templo de Sangre. Esa es la más reciente, sí. Donde una pirámide, bueno, nos sitúa en ese tema de que somos un país con tradiciones... Violentas. Sanguinarias. Sanguinarias, sí. Pero se refiere a una situación actual. Sí, este libro transcurre en dos historias paralelas. Una, que tiene que ver con los sicarios de los cárteles del narcotráfico actuales, que tiene que ver con la liturgia de la Santísima Muerte, que tiene que ver con Jesús Malverde, que tiene que ver con el mundo del crimen organizado, pero a nivel de los sicarios, porque nosotros nos enteramos por las noticias de la cantidad de muertos, de degollados, de descuartizados, de ensementados. Y ya nos habituamos. Y ya nos habituamos, los quedamos indiferentes. Y en cambio, pero no sabemos quiénes son estos sicarios, qué piensan, cómo se comportan, cómo viven, de dónde surgen, por qué se especializan y cuál es la intención al provocar esta violencia terrible que nos deja descorazonados, desafortunadamente, como bien decías, Kenia, por 30 segundos y después se nos olvida. Entonces, lo que yo voy narrando es la historia de un sicario, Pedro Chimali, que es un freelance que se alquila y sirve a muchos al cártel que lo contrate y es experto en degollar personas. Es de una fineza asombrosa, tiene prestigio, es un hombre respetado en ese terreno. Y lo voy comparando con los sacerdotes que hacían los sacrificios humanos en la época de los aztecas durante la conquista. Los que sacaban el corazón palpitante. Exacto, y que podían sacar en un día mil o dos mil corazones porque dependía de los cautivos obtenidos en las guerras floridas o en las incursiones que hacían los aztecas, que era un pueblo cruel, duro, sanguinario, pero la intención es distinta. Mientras, en las culturas prehispánicas, los sacrificios humanos se hacían en un ritual litúrgico, en una liturgia ritual, perdón, estamparada por una cosmovisión sumamente bien estructurada y la sangre divina se derramaba para alimentar al sol, para que completara su periplo diario sin intención de causar dolor, ni torturar a los cautivos. Ni horror. Ni horror. Entre los sicarios... Creo que era para evitar el horror, porque era el tema de un fin del mundo. Exactamente, era para evitar el fin del mundo. En cambio, entre los sicarios sí hay la intención de provocar dolor, porque son asesinatos por venganza, por disputas territoriales, por disputas del tráfico de las drogas. Para enviar mensajes. Y para enviar mensajes con los narcomensajes. Ahora, las dos historias se van entrelazando para que el lector tenga la forma de comparar el comportamiento de unos y de otros y me sirve para darle una visión profunda, muy puntual, del mundo prehispánico, de la vida cotidiana de los aztecas, cómo vivían, qué comían, cómo se vestían, qué festividades tenían, etcétera. Que eso tiene una intención didáctica para que el lector aprenda todo esto que no está completamente bien explicado en los textos de historia. Y, por otro lado, voy entrelazando la historia de suerte que en un momento el sicario, Pedro Chimali, visita el Templo Mayor y se encuentra de frente al Weit Zompantli, que es esta estructura que se armaba con cráneos espetados en lanzas para ir conservando sus tradiciones. Bueno, en los Zompantli, nos dice Bernardino de Sahagún, que había siete en el recinto del Templo Mayor y que había ocasiones en que eran 10 mil o 20 mil cráneos espetados en estas varas, en lo cual habla de la magnitud de los sacrificios humanos de la época. Y cuando Pedro Chimali conoce el Templo Mayor y ve el Weit Zompantli, dice, bueno, los sicarios, los capos de los cárteles, la tuta y los Z-40, son muy tontos porque están desperdiciando los cráneos, los tiran a las zanjas, a los basureros, a las fosas comunes. Deberíamos de hacer Zompantli. Entonces, se obsesiona con la idea de hacer Zompantli. Y ese es el, digamos, el meollo de la historia, que no les voy a develar, hasta porque prefiero que lo lean en el libro. Pero es interesante, digamos, esta aproximación a la muerte y a la sangre y a la crueldad de los sicarios y a la religiosidad de los sacerdotes. Entonces, bueno, pues usted, un poco la idea es, ¿traemos esa vena violenta? Bueno, podríamos presumir que hay cierta genética, ¿verdad? Pero es la genética del ser humano, ¿no? El culto a la muerte también es prehispánico, ¿no? Nosotros jugamos con la muerte. Somos, yo creo que la única cultura en el mundo que nos solazamos y hacemos calaveras y hacemos canciones y hacemos calaveritas de dulce que nos comemos y hacemos pan de muerto y celebramos el Día de los Muertos. O sea, tenemos una vinculación con la muerte muy íntima que viene de nuestras culturas prehispánicas. Porque tanto los nahuas como los mayas tenían una vinculación con la muerte muy, muy profunda y muy bien definida, ¿verdad? Aunque no habría que llegar al extremo de justificarlo. No, no, pero siempre… Digo, en cuestiones históricas, pues, este asunto de que así somos, ¿no? Siempre una visita por el Mictlán, que son los planos del inframundo entre los nahuas, pues es muy interesante, equiparable al viaje que hace Virgilio al mundo del infierno llevado de la mano de Dante, ¿verdad? O odiseo también al mundo de los muertos. Al mundo de los muertos, sí. Oiga, pero entonces ya la realidad que vivimos en México también se está viendo en nuestra literatura. Sí, por supuesto. Con este tipo de historias. Quiero ser muy específico que no se trata de una narconovela, no es una narconovela, es una novela histórica que trata estos temas de la proclividad a la sangre, a los sacrificios, porque los capos están replicando muchas de las formas de sacrificio humano usadas por los aztecas. Por ejemplo, el Z40 acostumbraba o acostumbra, no sé si esté vivo o esté muerto, abrirle el pecho a sus enemigos, sacárles el corazón y comérselo. Bueno, hoy, eso sucede hoy, no estamos hablando del pasado, sino eso sucede hoy y es asombroso, ¿verdad? Como tribal también, ¿no? También nos retrae mucho pues en la historia, digo, no era que no era solo los aztecas los que hacían esto. No, y luego los zompatris, o sea, una versión de los zompatris, pues son los colgados en los puentes peatonales, ¿verdad? Y cuelgan los cadáveres con sus notas. ¿Y no quiere decir que estamos atados a un pasado y que no podemos salir y convertirnos en un país moderno? ¿O tenemos que purgar eso? No, yo creo que saldremos, seremos un país moderno, un país civilizado. Ya no sé qué quiere decir eso, porque cuando uno ve lo que pasa con Trump… Seremos un pueblo civilizado en ese sentido, en el momento en que logremos controlar nuestros instintos y nuestros impulsos animales que traemos. Y bueno, y que se resuelva la corrupción, la impunidad y otros tantos pendientes. Eso ya son delitos de cuello blanco. Comparados con eso. ¿Todavía no merecen una novela, salvo la despota? No, sí merecen novelas. De hecho, yo he escrito una novela que ha sido muy atractiva, que se llama El Abogánster. El Abogánster es donde trato todo el sistema de corrupción, del sistema de impartición de justicia en México, a través de un personaje que existió. No, existen muchos. Que fue Bernabé Jorado. Sí, pero él fue el primero que fue catalogado como Abogánster mediante un ensayo que hizo Carlos Monsiváis, muy puntual del personaje. Sí, por supuesto que proliferaron los Abogánsters. O sea, estamos llenos de Abogánsters. Y bueno, a los que les guste la historia, el thriller, ¿a qué hora lo podrán escuchar hoy en la Feria del Libro? Hoy se dirá autógrafos y todo. Sí, se va a presentar a las 8 de la noche. ¿En qué sala? En alguna sala. Ya sabemos todavía. En alguna sala. En la Feria del Libro no es complicado. Después del homenaje que le van a hacer, de la inauguración, será esto. Será la presentación, sí, donde podemos platicar de este tema. Que estará a la venta, Templo de Sangre, y yo me imagino que muchos de sus libros. ¿Cuántos libros lleva escritos hasta este momento? Mira, publicados llevo 53. Nada más. Este es el número 53. Y más en proceso. Y bueno, escritos deben de ser una... Es usted una especie de polígrafo, ¿no? Pues sí. Por la cantidad de géneros. Sí, he trabajado ensayo, he trabajado cuento, he trabajado muy poquita poesía. No me puedo ostentar como poeta, que es el grado más alto de la expresión literaria. Algo hice de dramaturgia, algo de guión de cine, periodismo, en fin. Sí, un escritor que siempre he admirado y que he considerado como un maestro es Vicente Leñero, que creo que es el escritor más completo que ha dado México en el siglo XX. Claro. Y que merece también estar en reconocimientos y a niveles superlativos, porque fue un gran, gran escritor. Los periodistas, otra novela de Cuello Blanco, de Crímenes de Cuello Blanco, ¿verdad? Sí, sí, Arnaldo. Bueno, pues muchas felicidades. Yo creo que también felicidades a la FENAL por pensar en el maestro Eugenio Aguirre para este reconocimiento, que me parece muy atinado. Y hoy el homenaje es, ¿al mismo tiempo que la inauguración? Sí. ¿A las seis de la tarde? A las siete. Siete de la noche hoy empieza la FENAL. En el patio de los libros. Hoy va a estar lleno ahí de políticos, pero luego se van rápido y luego hay que quedarse en la presentación de los libros. No nos llegan a la foto y ya. Muy bien. Maestro, gracias por darnos estos minutos. Bueno, pues gracias a ustedes. Es un honor estar con ustedes. Es muy grato y los felicito por su programa y les agradezco haberme acogido en su programa. Un gusto. Bueno, le agradecemos también a Luis Mesa, que nos hizo aquí el favor de contemplarnos para esta entrevista. Kenia, nada más por un momento. Sí, así es. Bueno, yo voy a una pausa. Vamos a hablar de un tema también importante, derechos humanos. Está aquí un especialista dando un curso en la maestría de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. Vamos a aprovechar para platicar con él de varios temas. Regresando.